Buenos días, estamos ya a sábado, vamos a por la segunda etapa, estamos en Taza, estamos a punto de entrar ya en el medio atlas y bueno, aquí tengo al personal, vengo a enseñaros dónde han dormido las motos hoy. Ayer no hubo ni vídeo de despedida, tal y como metimos la moto en el garaje a las 10 y pico de la noche, nos fuimos ya para el alojamiento. Voy a enseñaros estas motos. Voy a poner una reseña negativa. El mamón de Manolo, porque no le metí la última pista de noche. Bueno, mirad dónde han dormido las motos hoy. Esto ha sido un lujo. Mirad, ahí sí, me voy a enseñar otra luz. Vale, hemos tenido la moto aquí, bajo techo. Y ahora le vamos a hacer un poquito de mantenimiento, que ayer hubo muchísimo polvo. Vamos a engrasar las cadenas y a desayunar y comenzamos, que hoy tenemos otros 360 kilómetros. Venga, vamos al lío. Bueno, pues acabamos de desayunar y ahora, como he dicho antes, toca hacerle un poquito de mantenimiento a las motos. Aquí tenemos a Sebas. Yo como noto en qué me las engrasas en la veda, pues soy... Pero se le van aflojando los tornillos a la BMW. No, no, dilo, dilo. Las aflojo y las aprieto. Ah, por hacer tiempo, dice. Bueno, esto lo tenemos ya, bueno, la acaban de engrasar. Nacho también, la tienes ya engrasada. Decía la moto. Cuñado, esto no puede ser, tío. Sin ti no soy nada. Mira, mira. La KTM de Manolo también está lista ya. Bueno, la KTM de Adventu, porque mira todos los equipajes que lleva el tío. Madre mía, se arribaba que está aquí escondido. Pensaba que era un bulto más. Y ahora vienen las Tenerés, que esas hay que cuidarlas un poquito. Venga, a ver, cuídame la moto, eh. Venga, ahí va. Ahí, ahí ya. Pero creo que tiene marcha metida. La marcha, tío. La voy a voy yo. Hombre, que ahora se está cuesta abajo. ¿Venga? Que no tienes freno más. Dale, dale. No le da mejor con el limpiador, tío. No, primero la mojo, luego lo de con el otro. El limpiador también la moja. Que se ven los toros de la barrera, eh. Venga, Fran, con ritmo, como en Plasencia. Dale ritmo, dale ritmo. Venga. No, no, no. Os voy a llamar todas las semanas para que venga de mi casa a mantenerme la cadena. Yo, si me pagas el viaje, las diez a las postres. Bueno, para que no salga demasiado largo. Ahora toca la de Fran y ya está. Lo guardamos todo y comenzamos la etapa. Vuelvo a grabar porque Nacho acaba de hacer un trato. Se la ha cambiado con la África. La acaba de cambiar, ¿no? Se la ha cambiado con la África Twin con la sandía y la sandía me la ha regalado. Mira, la sandía y hoy va a hacer pista con el motocarro. Motocarro África Twin. Así. Yo no sé si es más gorda la sandía a tu cabeza, eh. Venga, continuamos. Vamos a ir aquí a los pistas. Aquí está ya Super Frank. Nos ha comenzado otra etapa, ¿no, tío? Vamos allá, por ella. Ah, voy a decir a la cámara. Nos hemos llevado un pequeño susto. Porque haciendo el mantenimiento a las motos, cuando le estábamos mirando la presión, nos hemos encontrado, la pasión no le he hecho ni foto, un tornillo así. Así, ¿no, Frank? Así, justo clavado en el taco del neumático trasero. No he pinchado. Se ha quedado justo en el grosor del taco. Uf, y eso, y estamos hoy al sol con el calor. Tenemos 300. Con la etapa tan larga que tenemos, digo que no podemos perder tiempo ahora. Pero bueno, ha quedado un susto. Comenzamos, que es tarde. Vamos. Ahí está. Venga. Qué estrés, qué agobio a primera hora ante el mantenimiento y sobre todo el pinchazo, madre mía. Oye, chicos, ¿todo habéis puesto el track del día 2? Nacho, Manolo, ¿todo sin problema? ¿Manolo también? ¿Manolo también? No he tenido que asistir a nadie para poner los tracks. Ellos mismos ya se lo han puesto. O sea, esto les estoy enseñando demasiado. A ver si seguimos ya de casa. A ver, Manolito que ha estado recolocando esta mañana las forjas. A ver si le he rogado hoy, porque ayer le iba casi rozando la del escape. Pero hoy no. Chuarfoza, Bambino y Manolo. Ese es el nombre que no me acordaba ayer. Vamos a llegar al Parque Nacional de Tacica. Ahí está. Y ya qué chulo. Burallas de tazas. Bueno, vamos a grabar un poquito esto. mirad que paisaje tenemos aquí, las carreteras, venga, vamos a dejar a Peña que pase venga, pista, pasar, ahora que hay linoa discontinua, yo miro para allá pasa, pasa Nacho vamos guau, que bonito vamos Eva, pásame con su caña de pescar venga chicos, al final vamos a ir alternando los días, ayer pista y hoy carretera todos días uno diciendo maravilloso y otro diciendo no, no, no puede ser, tengo el grupo dividido y en broma dice Manolo viste Manolo, que como haga eso me pone una mala reseña en google ya que curvita, madre mía, traigo a los pistas fijando vamos vamos a grabar un poquito a Frank y Manolo que no se calla, que espera que no se escuche en el vídeo bueno, mejor que no se escuche en el vídeo mira que bonita la derecha, mira mira que vaya ahí aquí bueno pues mira la vista que tenemos desde aquí allí tenemos nieve ya pero es que vamos para allá creo que aquel puerto de montaña aquellas montañas son las que vamos a subir y vamos a pasar por una estación de esquí y está a 44 kilómetros por lo tanto me padra de que bajemos todo esto y pasemos por allí y eso será ya, bueno no es alto a la todavía que yo creo que será todavía medio a la pero en fin, que ya vemos la nieve la tenéis ahí ya está, ya está, ya está gracias Sucra bueno vaya pista que tengo de aquí Seba, te estoy grabando mirad ya he tardado un poquito me había quedado un poquito atrás poniendo los white points del móvil y ahora ya lo he pillado iban unos 20 segundos por el mantenía y gracias a que está Marruecos en obras pues lo he podido pillar Marruecos en obras Frank bienvenido a Marruecos en obras gracias se van a retrasar las obras de Marruecos por nuestra culpa los plazos de entrega ya estamos, llevamos ya un ratito bajando y esto por lo de siempre carretera pista va a empezar las fiestas más obras como es normal bueno es que no ha terminado la misma obra todavía es que es complicado espera que lo voy a decir a la cámara espera que lo voy a decir a la cámara es que vamos 6 hablando por el intercomunicador y hay muchos momentos del día que es que esto parece una jaula de grillos como no mantengamos un pequeño un pequeño orden más obras de verdad es lo que acabo de decir es que es insoportable yo muchas veces me desconecho vamos mira, mira, mira ostras que carretería más ratonera mira que descubrimiento me estoy riendo porque uno está avisando de coche y Manolo cantando que ya empezó a cantar ahora viene el coche se va que chulo la carretera hacia por abajo venga Manolo métete ahí tenemos a Manolo investigando y mira la profundidad que tiene eso bueno Manolo nos vemos esta noche en el hotel hasta luego llevamos 61 kilómetros de carretera bueno, hago un tramillo pequeño de pista y he dicho Manolo yo estoy hasta la gris y yo quiero pista mira que cubita a ver si sale ahí en el GPS en el que saldrá mira por ahí los pistas no, no solo de atrás mira que bonito ¿quién viene detrás mía? eso me dice que te grabe con este paisaje que va bien detrás ¿no? vale, sin problema esto había que grabarlo mira mira que vista tenemos aquí no, no, pues genial voy atrás tuya voy relajado estoy disfrutando del paisaje aquí es tu maleta amarilla esto es como una feria aquí de burros mira mira va 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 que curioso va bueno, eso o también eso lo diga la cámara nosotros ahí en España tenemos concentraciones de motos esto puede ser aquí una concentración de burros tú se va pasa Seba oye Nacho tírale ya pero ya Nacho tírale mira que cerquita estamos allá de la nieve vamos a ver un poquito de ramplas mira, ahí estaba avisando ya no hemos reagrupado todos los pistas y nos llamó la atención que ayer estaban los niños jugando al fútbol en la carretera y hoy tres cuartos lo mismo va orgulloso cuando estamos pasando estamos ya en el Atlas mira, mira las casitas con sus corrales allí para los animales mira totalmente aislados mira, mira no va gente de la fumoneta madre mía Dios abrocharos está diciendo está diciendo Nacho poner los cinturones madre mía no va gente y subía y la que vaya adentro porque no se ha visto bueno, mira seguimos subiendo para la estación de esquí mirar qué vista estamos teniendo para subir es alucinante mira ahí llevo a David el resto de pistas van delante la pista es pista cuñao que siempre nos acordamos de este tipo de pistas bueno, durante todo el viaje pero en este tipo de pistas más iría por aquí con su África tú incrustado ese tío sentado este echamos de menos puñado vamos a ver si lo puedo voy a aflojar un poquito 2.300 metros impresionante pasa Seba que aquí está bueno pasa venga me vengo a la derecha venga nos vais los dos cuidadito que vais los dos ahí sale sale ahí que paisaje más bonito chupo un poquito de cámara de Seba ya la grabaré yo mira Seba que barranco más bonito ah coño Diego si aquí hay gente que se parecen a los nuestros venga fotógrafo Nacho bueno pues acabamos de hacer una pequeña paradita para beber agua e ir al baño y ahora toca bajar y vamos a la pista vamos a ir adelante va por aquí detrás y toda aquella en la pista que vamos a hacer ahora todo aquello y ahora aquí curva de las buenas que como es normal tendría que grabar los pistas venga tú continúa para adelante que yo me voy a parar aquí a grabarlo vale tú continúa y lo siento pero no va a salir y no va a salir la grabación venga a ti te tengo censurado ya mira que bonita la vista desde aquí pero bueno voy a grabarlo a ellos David tranquilito no me seas piloto pro más que nada que como te caigan me llevas por delante venga super Fran con la segunda moto más bonita del viaje Javibi despacio despacio Javibi vamos Fran ese va es que digo como os caigáis ahí en la curva me lleváis por delante aunque la toma de para luego el Bibi me queda chula más curritas buenas mira un trozo de KTM mirad que colorido está esto mirad el toque de verde amarillo la aldeita la aldeita que perdida y ya está Manolo cantando lo que pasa no se escucha bueno si me callo de lo fuerte que está cantando capaz que se escuche el Lago Pro a ver mira ya están echando humo con mi me gusta si que tira y se va aprovechar y pegarle hachazo Manolo no seáis tontos aprovechar y pegarle hachazo que está parado no ya me ha escuchado paso a ver Nacho que te has encontrado ahí a ver enséñamela un poco Nacho enséamela a ver la tortuga wow madre mía que cara tiene tiene tu misma cara Nacho está cagando ahora está meando y cagando si estamos ahí porque acaba de cruzar no seas cabrón que la tortuga lleva su camino venga Nacho ya está contento nos podemos ir ahí está si estaba ahí déjala ahí va a su casa nos ha molado Nacho pero no tanto como a ti bueno acabamos de llegar a otro pueblecito ahora tengo que grabar solo con esta cámara ahora que he visto los compañeros después de 200 y pico kilómetros que llevamos ya hoy vamos a buscar un sitio para comer venga Seba que tú tienes buen ojo vamos a gastar un poco ¿no? estamos aquí en una gasolinera y nos hemos encontrado a un chico que trabaja en Extremadura cerca de Fran se llama Hassan y nos va a llevar a un sitio que nos ha dicho que es el mejor que se come de aquí ¿no? ¿cómo se llama este pueblo? el pueblo se llama Misou 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 ah, el valle de Misou ¿no? sí, Misou venga mira, te sube ese pie ahí sí, sí venga ahí agárrate a mí ahí, ahora ese hay que sacarlo ¿lo has sacado con el pie? ya, ya perfecto me lo llevo me tenéis que dar dinero por él venga ¿es para allá o para allá? no, allá ¿cuántas personas? espera, espera me paga esto un momento están todos hablando yo lo escucho en el casco no, no, no yo le he dado silencio yo hablo contigo solo ahora sí, vale ¿cuántas personas? somos seis seis, va venga, vamos pero cuidado cuida moto vamos vamos chicos adelante, ¿no? sí, sí ¿y tú en qué trabajas en Plasencia? estoy trabajando en Extremadura en Navalmoral de la Mata pimentos y la oliva ahora está terminado ah, vale va a temporada, ¿no? sigue ahí sigue ¿aquí? aquí ahí tenemos el restaurante vamos a ver ¿dónde? ¿aquí? ¿cuál es el bar? sí, aquí los dos la misma aquí, ¿no? aquí, aquí igualmente bueno, pues como acabáis de ver nos han traído el chico este que trabaja en Extremadura nos ha recomendado que vengamos aquí o serán familiar o serán amigos que vengamos a comer y la verdad que nos hacía falta porque llevábamos ya llevábamos 215 o 120 kilómetros y los últimos 100 nos lo hemos chupado todo de carretera y con mucha calor ya y veníamos ya deshidratados o sea que bueno ya nos han puesto la comida que ha sido súper rápido y vamos a ver qué nos han puesto bueno chicos a comer ¿qué nos han puesto de comer? pollitos Manolo un pollo que tiene sí señor buena pinta, ¿no? patitas, fritas pollo ¿y qué más cosas habéis pedido? escuchad que también tallín al final pedido no, al final es que yo digo es que esta noche emociona el tallín no, ahora las pistas no le metas tanto tallín a David que se vuelve para España corriendo bueno me he tomado ya dos cagolas porque veníamos chico me explica que no tenemos cerveza en la mesa porque aquí no nos ponen cerveza no porque no caramos ya venga, dejo ya de grabar y voy a comer bueno Hassan gracias por todo estuviste aquí hemos comido genial muchas gracias venga hasta luego reanudamos la marcha son las 3 de la tarde cuando aquí pongo las 4 pero ya sabéis que no la he cambiado y bueno nos hemos relajado un poquito creo que habremos estado una hora parado o algo menos y hemos comido y por fin, bebido estamos cansados hoy hostia una temaz de verdad una temaz en Marruecos madre mía yo pensaba que estaba de broma Fran cuando he dicho que ha pasado una temaz mirad qué carretera estamos haciendo ahora con buen asfalto y con buenas curvas esto hace que no nos dormamos después de comer ahora cuando pasemos estas dos curvas les dejaré a los pistas que pasen mirad qué pueblecito hay aquí mirad ya empieza a cambiar el tipo de casa verdad mirad son las primeras casas de adobe que estamos viendo ya en este viaje ahora vámonos más candela que lleva vámonos Fran y el chupacámara la ruta 66 de Marruecos que bien huele por aquí despacito que no me fío si viene algún coche hay gente lavando la ropa de abajo no sé si sabrá mira que ramblita también mira ya estoy grabando para atrás tiene que salir una toma buenísima mira mira mirad mirad mira que chulo bueno dejamos la carretera dejamos la carretera principal y vamos a pillar la pista del circo de Basou que está ahí a un par de kilómetros voy a hacer un aportito aquí a Fran venga chicos vamos adelantando a nosotros un poquito porque va a haber mucho polvo venga venga Fran ya que te estoy grabando tírale pero no me hagan mucho polvo por favor te acabo de decir activado el modo poco polvo cuidado está loco está loco mi amigo madre mía casi te llevas te lo llevas por delante Fran chico se ha pegado ya lo veré en el vídeo estamos volando eh chicos me escucháis no me lo voy a asustar con el barro porque ya lo verán ellos venga Manolito que esto te lo prepara para ti y para Fran bueno para Fran también venga bueno 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 aquí está la ramblita que vamos a hacer hostia una zanja tú metamos una zanja ahí no queréis ramblar pues tomar bueno esto está juguetón eh esto está juguetón está juguetón bueno pues esto ya empieza a mejorar un poquito yo también para que lo sepan los de atrás ahí atrás estaba un poquito más movido bueno pues vamos aquí donde el señor don Manuel nos ha querido meter vamos sufriendo Nacho y yo con la vaca esta de los cojones uy perdón estoy en su lado pero el sitio es espectacular ahora mismo está un poquito más fijado vamos con el peso atrás dejando el manillo un poco suelto primera embrague suelto pulito atrás y apretado un sitio espectacular venga vamos ya lo ves que es peor cuanto más despacio va es peor tío ya estás dentro ¿no? mira mira Fran donde te he traído uy a que aterrizo yo aquí te voy a pasar Fran te voy a pasar un poquito aquí para donde puedas si es que puedes bueno y aquí tenemos a los campeones a Seba con la vaquita en el circo de Basou sí señor qué campeón tío habéis tenido algún aterrizaje no o no? mira por el otro lado ¿otro aterrizaje? no al barro ¿no? venga tío eres un campeón con la vaquita ¿qué ha pasado Seba? no nos hemos colado un poco un poco en las entradas del circo del tirón no hemos dado la vuelta del tirón no hemos dado la vuelta y yo no sabía si vosotros habíais seguido para adelante y nosotros habíamos entrado antes en el circo porque en el barro no había marcas vuestras claro porque lo hemos rodeado bueno vamos a esperar ya está aquí Seba vamos a esperar a Nacho muy bien sí señor qué campeones vamos ahora voy a sacar la cervecita de la alforja bueno pues como acabáis de ver estamos en el circo de Basou Seba que simplemente iba a darle para adelante a la KTM al final ha ido ha hecho el circo y ha vuelto ya está ya nos hemos reagrupado aquí todos la primera parte ya la habéis visto también con mucha arena y mucha grava pero ya lo que continúa es esto ahora saco otra Nacho dame un minuto un segundo porfa mirad mirad por donde vaya a pasar que lo vamos a grabar ya es que me da la risa Nacho yo lo sé venga Nacho va a abrirnos camino nos va a ir quitando todas las piedras que se vaya encontrando nos las apartas todas ¿vale Nacho? que mamoncete venga nos ponemos el casco bueno ahora nos vamos a quedar franillo atrás lo vamos a hacer al revés y vamos a ir cerrando creo que ha caído Sebas y Nacho aquí está más blandito me he salido está blandito está blandito en primera y con las patas fuera venga venga va ahí va venga va vamos allá fran venga esos pistas de bueno nosotros vamos aquí tocando las palmas esta es la cosa para tocar las palmas aquí las palmas así casi me meto madre mía que ya está bueno esto está bueno lo voy a hacer en el vídeo solo se escucha uy 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 casi casi no me voy a reír que me desconcentro que nos vamos a recordar esta noche del circo del basou uy 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 west 1 que bonito eh, que bonito chicos, si bonito, el paisaje es bonito, ya estoy con los de cabezas, que pasa, se va? voy arando, por si queréis, yo vengo siguiendo por tus roderas lo que pasa es que con esa camara, se va sentado, me he sentado pataleando ahora solo, aqui esta Davidin bueno pues nos esta encantando esto, el año que viene pasaremos por aqui otra vez como un estropajo David venga ya parece que le estan pillando el truquillo, los pistas, van en segunda con el manilla suelto venga tienes que bajar por ahi Nacho, dejala caer suelta, ahi, dejala caer, no pase nada, no frenes ahi, 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 bien apoyado esos pies te paso sin querer porque no puedo parar, vale? perdoname venga venga, el master en ramblas uy master en casi al suelo seban te ha dicho una frase que dice, si esto va automático la moto mas inteligente que yo jajaja yo tenia que estirar la camara perdon, me acerca mucho tu como si no estuviera yo aqui Seba no, sigue, sigue, perdona, estoy aqui al lado como si no estuviera te adelanto Seba, te adelanto te adelanto David, no te muevas gracias si señor un poquito de gravillita venga chicos un pequeño pataleado venjando asi puedo pasar yo asi puedo pasar yo ahora vengo ahora vengo mira, mira si es guarro o manolo ven Fran mira lo que hay de aprovechando manolo jajaja que cabron me estoy cagando hasta que me ha cruzado el chiste me he dado cuenta si coño, me voy a traerte agua estas pilla la pierna o algo o no? ya, no me aguanto no te voy a dejarla ahora y te lo chufla venga yo me quedo contigo, ven Nacho ven Ven aquí, vente para nuestras motos Vente conmigo Tengo que poner el modo Pero apartate de ahí, no te preocupes Venga, apartate de ahí Tranquilo, Nacho Venga Espera, eh Espera, espera Una De espalda, de espalda, ¿no? Es que no puede Una, dos y tres Una, dos y tres Venga, puesta la patilla Nacho, la próxima vez antes de caerte Pone la patilla Es para hacerte reír Te has caído en un sitio precioso, tío Venga, Nachito Estamos saliendo ya Luego esta noche te vas a acordar de todo esto Y mi familia, claro Estamos otra vez Vámonos, Seba Te va a caer a visar, eh Me caigo yo por hablar Venga, modo trastorcito Modo trastorcito Aquí está pisado ya Díselo a Nacho A Nacho le hemos quitado el intercomunicador, David Hostia, hostia, hostia Como le he cogido el rollo a esto No te la duda Gas Seba Venga, no me ha pasado nada Venga, la tercera o cuarta caída Y no pasa nada No, mira, que estoy mal Ya ha hablado Cuidado con los millones No, tranquilo Una, dos No, 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 no No, no, no Venga Aquí, venga Uno, dos y tres La tengo Patilla, patilla Escarbo un poco con el pie Si no, yo con la moto Venga, todo bien Vale, escúchame Dos cosas Esta moto en los modos de conducción tenía un modo G Si Lo he puesto Y luego el botón G Eso lo buscamos esta noche El botón G Lo buscamos a alguien Lo he puesto Lo he puesto Y el automático En qué lo tienes En D En D ¿Te va mejor que ese uno? He probado los dos Da igual, ¿no? Más o menos Venga Vamos a ver si conseguimos salir de aquí Venga, vamos a dejar a Nacho que pase A ver si se tranquilice Venga Venga, bien, Nacho Bien, bien Y se va al suelo Se va al suelo Ya voy Y se va a ayudarte Ya voy Déjame que guarde la batería Hombre, ya escucha a Javivi Ya estamos, ya estamos llegando Bueno, bueno, bueno Hemos superado el circo de Masou Lleva ya dos circos Marruecos conmigo Vamos ahí Bueno, aquí estamos super contentos Por haberlo superado Vamos a darle más agua Vamos a darle Queda poquita Queda para Principal Principal Para pegarle un buchito Para quitarme el sábado De cafeína Toma, vamos a salvarle la vida a Nacho Vamos Ya está, Manu Lo primero Manu ya está Lo primero Agüita ¿Tienes? Y lo que te va a dar la vida ahora mismo Es un plátano Seba y yo acabamos de cogerle el punto a la rambla Todos, todos le hemos cogerle el punto a la rambla No, tú ya se la habías cogido Yo no, que sea la mitad Pues anda que no lo pasé yo mal ¿Cómo se llama? Anda que no lo pasé yo mal ¿Qué es el Basou? ¿No te gusta ver? En Villarico ¿Qué es el Basou? Dos palabritas a la cámara Ahí está ¿Para estar a cualquiera? Superado el circo, ¿no? Basou Había una vez Un circo Mira qué cara de felicidad Pasa que cuando quedaban todavía Dos, tres kilómetros para salir Y Pedrolo, y Pedrolo Me he bloqueado Qué niño ahí arriba Qué fresquito más bueno Porque vamos todos empapados en sudor Venga, adelanto al burro Ha estado muy entretenido Bueno, David Lo hemos superado, tío ¡Troca! Vamos, te adelantamos Seba, uno por cada lado Que va a tener el centro ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, mira cómo se llama A ver si sale aquí enero con el vídeo Atajo Manu ¡Ja, ja, ja! Ya me gustan esos atajos ¡Vamos, Super Frank! Y venga, lo voy a hacer también en el vídeo Que antes lo he venido diciendo Pasa que no he grabado nada antes Porque tenía bolsos de frente Aquello ya es alto Atlas Que nos estamos acercando Miguel está más o menos aquí a la derecha Está muy cerca Pero no vamos a llegar a Miguel ¡Oh! Bueno, bueno, bueno Que sé quién va a dormir esta noche juntos Que va a compartir la habitación doble ¡Ja, ja, ja! Van a juntar las camas ¡Ja, ja, ja! Para atardecer Lo único es el polvito Pero bueno, por lo menos Esto va para la izquierda Lo vengo aquí Lo vengo aquí ¡No, muy bien! Mira que Seba venía diciendo Que Miguel también es famoso Por las manzanas Y aquí los tenemos Aquí tenemos los manzanos O sea, ahora con este son No sé si se verá algo siquiera Pero no se verá nada Ni yo la pista Bueno, pues tenemos marcada esta gasolinera Como muy importante Tengo el whiteboard marcado Porque mañana tenemos una etapa De 300 kilómetros Pero vamos a estar 330 sin repostar Porque de aquí al alojamiento Hay 30 kilómetros Más los 300 que haremos de etapa Por lo tanto lo tenía como eso Mirad Tenía como gas importante No se va a ver aquí Venga Pues que Vamos a echar gasolina Aquí por ejemplo detrás de David Y nos vamos a tomar un merecido refresquito ¿Verdad, David? Un merecido refresquito Espérate Dime No hay gasolina Sin plomo Ninguna No tiene sin plomo Vale Quiero recordar que había otra aquí adelante Espera Voy a buscar Bueno, pues nos hemos llevado la sorpresa De que en esta gasolinera No había gasolina Solo había diésel Es una cosa curiosa Y hemos tenido que modificar los planes un poquito El hotel es el mismo Porque lo tenemos ya reservado Pero tenemos que ir 17 kilómetros Más al sur Repostar Y volver para arriba O sea que hoy se nos va a hacer de noche Sí o sí Porque mirad como está la luz ya Mirad Vamos a llegar como el año pasado De noche Como a nosotros nos gusta Venga Corto ya Que tenemos que enchufar un poquito por carretera Bueno, pues Ya hemos hecho gasolina Vamos a poner el trip El que llevaríamos en el track de mañana Que son 300 kilómetros Pero lo voy a poner a cero Ya Porque tenemos 17 kilómetros Hasta el cruce Que tenemos que coger al albergue Y después otros 20 kilómetros Otros veintitantos kilómetros Por lo tanto Para controlar la gasolina Que mañana no vamos a tener casi gasolina En todo el camino Vamos a poner a cero ya Y así tenemos controlado el consumo Que está el depósito Hasta la boca Tenemos 44 kilómetros 43 Para estar alojamiento total Ya Es aubergue Palacio Y hay 25 kilómetros Y justo Y el track me dice 26 Un vallito de noche ¿No? No queréis ramblar y vadeo de noche Sí, sí, se mete la rueda Venga, venga Empieza la fiesta Pon todas las luces que tenga Sebas Pues mira, han cambiado las luces Las me pasaron azules Y violetas Derecha Sí, le han cambiado Los colores Sí, venga Para arriba Sí, sí, sí Es que tiene su punto Llegar a este hotel Si llega de día No tiene el mismo punto Sí, sí, sí Venga Decisión Seba Ese, ese es mi Seba De noche subiendo Yo le acabo Hacer polvo Para atrás Venga Ya estamos aquí Esperar Esperar un poco Hola Hola Bueno Volvemos A Siri Hansa Hola Amigo ¿Qué tal? Gustafa Gustafa Manuel Este no está Este no está Este no está Lo que han pasado Sí Tiene razón Vamos a ir a uno por uno Haciendo las maniobras Con más espacio ¿No? Usted todas las luces Seba Mirad, mirad Madre mía Seba Claro que estoy Claro que estoy grabando eso Lo que pasa es que no va a salir No va a salir nada en el vídeo Bueno pues acabamos de llegar al hotel Sidi Hansa Aquí tenemos al hijo del dueño A Musta Y vamos a Bueno, va a pisterizar su moto Con la pegatina de los pistas Sí señor Pisterizada Bueno pues como no podía ser de otra manera Ya lo habréis visto con la otra cámara Los pistas tienen que llegar de noche Y más hasta el alojamiento Ya acabamos de llegar a la Sidi Hansa El alojamiento que nos gustó muchísimo el año pasado Aquí ya lo he dicho antes El musta Lo que pasa es que se ha cortado Cuando estábamos pisterizando su moto Y bueno Vamos a ir preguntando uno por uno Muy rápido Estamos deseando quitarnos ya la ropa Seba la rutita de hoy Increíble Maravillosa Increíble Ya está Sin Rambla Sin Rambla Nachito Máster en Rambla La pista es impresionante La que además me ha gustado El circo No, no, no Ha habido una vez No, la he pasado puta Pero al final lo he hecho Venga, genial Máster Y Manolito ¿Te ha faltado Rambla hoy? Pues hubiera hecho un poquito más Pero vamos Que como en el Circus ¿Cómo era el de hoy? Circo del terror ¿El Circus de cómo era Como era el de hoy? Circo de Basou El de Basou Muy recomendable Os lo recomiendo a todos Porque hoy siento que me he hecho un hombre En el mundo del trail Pero no te has vuelto a buscarnos No has querido hacerlo dos veces No, dos veces no Esos siguientes años Bueno, aquí están las niñas Bueno, Fran No, estaba aquí Fran Me olvidaba de él Fran, ya está de mantenimiento Ya estamos ¿Qué? Cuéntanos así de rapidez Cómo se ha dado la ruta de hoy Muy bien Bien, con nuestras retenciones imprevistas Lo hemos hecho todo lo posible Pero muy bien Una pasada Una pasada La ruta ha sido increíble Y la Rambla Vamos Para que me guste la Rambla a mí Cuidado Davidín, ¿qué pasa? ¿Que se está rompiendo la moto? No, al bajarme Que se le ha roto un poco la cacha Pero bueno Mañana de día Un poco solo Vale ¿La ruta bien? Bien, de puta madre La mañana chulísima Bastante carretera Pero de esas rotas De las que me gustan a mí Un sitio precioso Bonito A mediodía Hemos pasado un rato De sol Aburrimiento Aburrimiento Transición y calor Ya no hubiera sido un poco más feo Pero no hemos chupado Científico kilómetros rápido Muy rápido Y luego La Rambla Del circo Del circo de Zulay Del circo de Basou Basou Que es máster en Rambla Ya no me vuelven a dar miedo nunca más Y chulísima Maravilloso Y la llegada aquí de noche Guapísima Venga Pues voy a enseñarles de nuevo El restaurante Que creo que han hecho algunos cambios Y ya está Estamos fritos ya Un poquito no la ropa Bueno, mira como están aquí las niñas ¿Se ve? Y ya está Yo le haré el mantenimiento Por la mañana temprano Se va Bueno, pues esto es El comedor del alojamiento De Sid y Hansa Y bueno Estamos aquí cenando El cuscús Mirad que pinta tiene El callín Bueno, bueno, bueno Como nos vamos a poner Y voy a soltar el móvil Que no me ha dejado el comer No me ha dejado el comer No me ha dejado el comer No me ha dejado el comer